Bueno, nos metemos con el lanzamiento hoy de un nuevo candidato a presidente de la nación que se suma ya al lanzamiento de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta, oficialmente, de María Eugenia Vidal. Se lanzó Gerardo Morales por el radicalismo, lo hizo en un teatro en la ciudad de Buenos Aires. Escuchá un segundo. El desafío más importante que tenemos es no sólo cambiar el gobierno, que es lo que está en juego este año, sino también ponerle fin a un ciclo. Ya es hora que Cristina se vaya a su casa. Cristina, dejá de interferir en la política y te vas a tu casa. Que nos dejen a los que tenemos ideas y proyectos. Bueno, ahí estaba el lanzamiento de Gerardo Morales, dirigido directamente a Cristina. Con un mensaje duro. Había varios radicales, como ustedes podían ver. Tuvo el apoyo también de Elisa Carrío en este lanzamiento. Y también ausencia de algunos radicales que no asistieron a la presentación. Gerardo Morales, candidato a presidente. Veremos si hay más lanzamiento del radicalismo. Algunos quieren, como Facundo Manes también, como el propio Alfredo Cornejo. Todavía falta, pero ahí está. En carrera, Gerardo Morales y este lanzamiento como candidato o precandidato a presidente. Porque tiene que disputar la interna dentro de Juntos por el Cambio.